muy buenos días mi nombre es emilio galvez y bienvenidos de nuevo al canal educación gratuita para eléctricos y electrónicos hoy voy a subir este vídeo para poder presentarlo como proyecto final del curso que acabo de realizar de realidad mixta entonces lo subo aquí al canal para que el profesor que me ha enseñado lo corrija y ya de paso lo dejo para que lo podáis ver en este curso bueno de lo que se trata es de cómo manejar un generador de funciones algo que habitualmente se enseñan los ciclos de electricidad electrónica y bueno al final voy a primero a exponer en qué consiste el proceso de digitalización para que lo vea el profesor y después por aquí os he subido también a vosotros para que veáis bueno pues aquí tenemos nuestra Aula Teca en el IES Don Bosco y aquí veis las pantallas de realidad mixta en este caso he realizado la digitalización del proceso de uso y manejo del generador de funciones el procedimiento a continuación descrito es un procedimiento de tipo formativo vale para el uso y manejo de un generador de funciones el alcance del procedimiento el procedimiento descrito podrá ser utilizado tanto por los ciclos de electricidad como de electrónica aquí pedías un organigrama donde yo lo que he hecho ha sido reflejar los ciclos bien dice se describe la organización de los ciclos dentro de la familia de electricidad y electrónica sea lo que te he hecho es un organigrama donde se ve aquí el departamento de electricidad electrónica y luego tenemos cuatro ciclos los ciclos de electrónica que son dos el grado medio instalaciones de telecomunicaciones el grado superior telecomunicaciones informáticos y luego ciclos de electricidad tenemos el grado medio de instalaciones eléctrica y automática y el superior de sistemas electrónicos y automatizados y ahora lo que te he puesto es dice los módulos de cada ciclo en los que tendrá cabida la aplicación del siguiente procedimiento son los siguientes es decir el uso del generador de funciones donde quien va a poder utilizar este procedimiento pues por ejemplo en el grado medio el ciclo de instalaciones de telecomunicaciones en los módulos de electrónica aplicada ahí se ve el generador de funciones equipos microinformáticos para el tema de reparación de equipo instalaciones de radiocomunicaciones si queremos generar una señal instalaciones de megafonía y son sonorización y luego por ejemplo en instalaciones eléctricas y automáticas también lo van a poder ver van a poder usar este procedimiento electrónica electrotecnia bueno y así prácticamente lo hecho con todo por ejemplo sistemas telecomunicaciones informático pues tenemos elementos de sistemas de telecomunicaciones también se usan los generadores de funciones sistemas de radiocomunicaciones y luego en este último en sistemas de circuitos y electrónicos bien los equipos necesarios los equipos necesarios han sido para el siguiente procedimiento de formación se necesitarán los siguientes equipos dentro del centro tenemos en los talleres del edificio f el generador de funciones gfd 917 y el osciloscopio el hammock hm 303-6 dice el osciloscopio será utilizado como elemento auxiliar para el aprendizaje del manejo del generador de funciones vale pero lo he metido también como activo como equipo necesario canales de documentación aquí dice a nivel de documentación se utilizarán los siguientes documentos el manual de instrucciones del generador del osciloscopio y un vídeo formativo que realicé por el profesorado del centro como recurso adicional bueno aquí tenemos el workflow donde tenemos cada una de las tareas y dice cada una de las tareas anteriores se encuentran descritas en el siguiente apartado bueno listado de tareas por ejemplo en la primera tarea del workflow es comprobación del material dice bueno aquí hay una bienvenida al curso y la tarea de comprobación bueno aquí he puesto una captura de imagen de la tarea pero aquí tenemos lo que son todas las tareas pero prefiero verlo directamente ya en el propio software bueno vamos a pasar a ver el workflow bien vamos a comenzarlo modo prueba bien aquí lo que nos dice bueno es lo primero una bienvenida al curso de formación sobre el uso y manejo dice y antes de comenzar dice comprueba que tienes el siguiente material bueno aquí comprobaríamos que tenemos el siguiente material aquí como lo que se trata es de demostrar que sabemos manejar el programa pues si te das cuenta pues he metido aquí una checklist para para que vayamos viendo distintas distintos tipos detrás de tareas por ejemplo con fotos con vídeos de checklist he intentado meter en la máxima variedad posible bueno antes de comenzar dice necesitas recordar cómo se usa un osciloscopio si le decimos que no nos pasaría directamente a el conexionado de de las ondas si le decimos que sí pues lo que nos mandaría es a esta transparencia donde nos dice que podemos visualizar aquí un vídeo o que les demos a datos adjuntos y lo que se nos abriría es el manual de instrucciones del osciloscopio bueno vamos a ver vale aquí igual no aquí lo que nos pregunta si sabemos realizar el conexionado de las ondas si le decimos que sí ya nos pasaría directamente a a con el apartado de elegir la forma de la señal a general si le hubiésemos dicho que no lo que nos hace es que nos manda un vídeo como podemos ver aquí lo que hago es explicar cómo conectar las ondas y esto el alumno lo va viendo supuestamente luego en las gafas vale siguiente aquí lo mismo sabes cómo seleccionar la frecuencia si le decimos que sí pues ya nos pasa directamente a ver aquí lo que nos pregunta es sabe seleccionar la forma de la señal a generar si le decimos que sí lo que nos manda es a seleccionar la frecuencia antes era la forma de onda y luego la 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 frecuencia si le decimos que no pues igualmente nos mandaría un vídeo donde nos explica aquí un vídeo donde nos explica cómo seleccionar la forma de onda que no bueno pues cómo seleccionar la frecuencia pues aquí no se explicaría los botones cómo seleccionar la frecuencia de la señal a generar bueno aquí igual sabes cómo variar la amplitud vamos a decirle que sí y que no pues ya nos mandaría un vídeo y al final lo que nos dice es enhorabuena con esta breve conocimiento ya eres capaz de utilizar el generación generador de funciones y con esto termina workflow bueno estas son las capturas que he realizado con las gafas de realidad mixta bueno podemos ver que aquí tenemos el programa con el que hemos elaborado el procedimiento al levantar la palma ya nos sale que lo que queremos hacer y elegimos abrir el workflow bueno aquí nos sale que este es el workflow que vamos a abrir nos saldría una pantalla que es el procedimiento formativo del manejo de generador de funciones ya sería darle al play y ya empieza aquí lo que nos hace es una comprobación del material es decir nos dice antes de empezar a hacer este curso comprueba que tienes este material hacemos es tenemos el generador de funciones lo miramos si lo tenemos vale pues entonces clicamos vale tenemos las ondas hemos visto que si las tenemos pues ahora lo que hacemos es clicamos vale bueno y con esto lo que haríamos es comprobar que tenemos todo el material una vez pues ya podemos empezar mira aquí se nos abre una opción dice necesitas un repaso del osciloscopio si le decimos no sé manejar el osciloscopio perfectamente ya nos pasa al manejo del generador de funciones si le decimos que sí que necesitamos un repaso lo que hace es que se abriría otra ventana veis donde aquí nos muestra el osciloscopio que vamos a utilizar o nos dice incluso que vayamos a una dirección de youtube a ver un vídeo pero no sólo eso sino que aquí si me voy a documentación vale daros cuenta que esto es con las gafas entonces estoy viendo un pdf sin necesidad de quitarme las gafas tenemos aquí el pdf con lo cual podría estar viendo a la vez el pdf y las manos libres para poder manejar el osciloscopio sabe realizar el conexionado de las sondas si le decimos que si nos pasaría directamente a cómo seleccionar la forma de onda en el generador de funciones vamos a decirle que no que necesita más información bueno pues entonces lo que lo que nos haría si os dais cuenta cuando le damos a siguiente es que nos abre un vídeo formativo donde nos enseñaría a colocar las sondas con lo cual en este caso estamos con las gafas viendo el vídeo y a la misma vez estamos haciendo el conexionado fijaros como aquí estamos viendo el vídeo y yo a la vez no sé si si se me llegaron a grabar las manos estoy a la vez conexionando las sondas vale veis lo sitúo ahí os podéis poner os acabáis de dar cuenta al gesto que acabo de hacer con el puño podéis colocar el vídeo donde queráis con lo cual yo ahora lo estoy viendo aquí el vídeo veo que hay que conectarlo en este punto pues me vengo aquí ahora y yo lo conecto también en ese punto vale bueno y prácticamente ya no voy a seguir explicando serían todos los pasos muy similares es decir el siguiente te dice sabes seleccionar la forma de de onda a generar si le dices que no pues aquí ya directamente te abriría otro vídeo donde te explica cómo seleccionar la forma de onda que le dices que si te pasa a seleccionar la frecuencia bueno pues simplemente para que veáis un poquito de qué consiste este curso de que acabamos de hacer los coordinadores de las aulas aztecas de realidad mixta nada sin más un saludo y nos vemos el próximo vídeo tutoriales